Estoy preparado, ahí está el primer abanijo, un hombre que le reta, un hombre que le llama, un hombre, un hombre que le mete la polija, sí señor, un acompiar que le responde, aguas, aguas viejo, ahí está bien montado, bien, ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Llegas y caballeros, y esto es el primer final, mis amigos, así es esto, y sigue, y sigue la calla, sigue la calla, la guerra no se entraba, mi señor! ¡Llegas y caballeros! ¡Y se van y piernas! ¡Este es el segundo gol! ¡Este es el segundo gol! ¡Junto y delante solo gol! ¡Este es el segundo gol! ¡Y se van y piernas! ¡Junto y delante solo gol! ¡Junto y delante! ¡Junto y delante! ¡Este es el segundo gol! ¡Ahí está el 'll Toyota Halleron! ¡Junto y delante solo gol! ¡Junto y delante solo gol! ¡Este es el segundo gol! ¡Este es el segundo gol! ¡Junto y delante solo gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!